Gracias Dorita, buenas tardes, amigas, amigos de los medios de comunicación. Bueno, pues esta es la última rueda de prensa que tengo con ustedes en mi calidad de presidente del Senado, presidente de la Comisión Permanente, y me da mucho gusto de verdad estar con ustedes y desde luego comentarles que este día lo hemos dedicado a la gastronomía poblana que compartimos con ustedes. A eso se debe esta rueda de prensa, vamos a continuar con la sesión en un rato más y estamos calculando, si no dispone el maestro Abelardo algo adicional, que a las dos y media, a las tres, a más tardar podamos subir para poder iniciar la rueda, perdón, la convivencia con ustedes y poder disfrutar de estos platillos. Hay mole poblano, hay antojitos poblanos de la Sierra Norte, de la Sierra Nororiental, y hay chiles en Nogada. Así es que decidimos echar la casa por la ventana para homenajearlos a ustedes, amigas y amigos de los medios de comunicación. Yo solamente quiero decirles algo, no traigo tema, vengo preparado por si hay algún tema, eso sí, pero quiero aprovechar para darles las gracias a nombre de toda la mesa directiva y quiero aprovechar para... Espérenme, ahorita no las coloquen, no las coloquen, aguanten nada más. Y quiero agradecer a todo el equipo de Abelardo, Dorita y a todas, a todos, agradecerles a cada uno de ustedes y ofrecer disculpas si en alguno de los momentos que tuve como presidente de la mesa o en las ruedas de prensa mis expresiones, mis palabras o mis adjetivos pudieron significar alguna molestia o alguna ofensa a ustedes, yo quiero transmitirles auténticamente una disculpa, porque es muy importante hacerlo. Uno cierra ciclos y estos ciclos se deben de cerrar bien. Por eso, en mi oficina puse un reloj, en ese reloj, hoy es el día 6, ese reloj lo coloqué en el día 365. Soy administrador público de profesión y siempre que tengo una enorme responsabilidad como esta, pongo un reloj, porque quienes estamos en un cargo, nunca debemos olvidarnos que son efímeros y que las responsabilidades son para servir y son para ser amigos, multiplicar amigos, amigas, no para lastimar ni ofenderse. Se pueden tener diferencias, pero nunca se debe ocupar un cargo para dañar. Así es que les ofrezco mi disculpa si es que en algún momento los traté mal o les tuve alguna desatención. Y en ese sentido, pues yo mejor me espero a las preguntas que hubiera, si es que las hay. Sí, presidente, le pregunta Carlos Guzmán, de CMX Noticias. Carlos Guzmán. Acá de este lado, senador. Carlos. Buena tarde. Pues de inicio, pues el corte de caja que hace de las iniciativas que presentó durante su periodo como presidente de este senador de la República, y dos, su opinión respecto a lo que sucedió ayer de un ministro que subió una iniciativa, pero que finalmente se arrepintió, que tendría que ver con la destitución del presidente López Obrador por no cumplir un mandato judicial. De inicio serían esas dos, y si me permite una tercera, muchas gracias. Bueno, el corte de caja es a favor de las mexicanas, de los mexicanos. Fue un año legislativo muy intenso. Yo destaco las iniciativas, las reformas a diferentes disposiciones en materia penal para garantizar una vida libre de violencia a las mujeres. Creo que eso fue muy importante. Eliminamos la prescripción de delitos sexuales, eliminamos o penalizamos más bien a los deudores alimenticios. Esto es también muy importante. Y también logramos una reforma a la Ley Federal del Trabajo para garantizar vacaciones dignas de seis a doce días. La reforma a la Ley Minera para evitar las expropiaciones, las expropiaciones que se daban a los ejidatarios y comuneros. El tema de bienestar animal y la reforma al artículo cuarto constitucional para que se le dé nivel a los derechos del planeta. Creo que estos son los aspectos centrales. Y sobre el ministro de la Corte, yo les diría que en el caso del ministro de la Corte, no me extraña, lo digo respetuosamente, pero no me extraña porque él fue nombrado el 15 de octubre de... perdón, él fue nombrado el día primero de diciembre del 2009 como ministro de la Suprema Corte y en ese momento era presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa. Entonces, bueno, pues él obedece a los intereses del presidente, del expresidente Felipe Calderón. Es lamentable. Quiero decirles que el Senado rechaza contundentemente una postura que atenta contra la democracia que puede significar para el ministro traición a la patria porque pretender dar un golpe de Estado desde el poder judicial es un abuso a una función que no respeta los 30 millones de votos con los que el presidente de la República fue electo. Él fue impuesto por el presidente Felipe Calderón y el presidente de la República fue electo por 30 millones de mexicanos. Así es que, pues es un atentado a la democracia y el Senado reprueba contundentemente una conducta de esta naturaleza y si la Corte insiste en un golpe de Estado, nosotros iniciaríamos contundentemente una acción para declarar como traición a la patria cualquier acto de esta naturaleza bajo los cauces legales correspondientes. Esa sería la respuesta. Y ya finalmente, Senador, antes de que opte por el tema de la licencia para buscar la gubernatura de Puebla, ¿qué iniciativas buscará impulsar esta iniciativa tal vez de la Suprema Corte de que tenga un plazo también ya fijo para que pueda efectuar resoluciones respecto a este tema? Ya que el presidente en la mañana se quedaba justamente el día de ayer, más bien dicho, de que hay resoluciones que llevan meses y otras como el tema de los libros de texto, pues se emitió prácticamente, según dice el presidente de la República. Bueno, sin duda, el ministro Luis María Aguilar demuestra incongruencia, porque temas que llevan un proceso de tiempo los guarda, y un tema que era de su interés, que quien lo designó y lo impuso, como es Felipe Calderón, pues seguramente le llamó para que le diera atención fast track. Es evidente, es absolutamente evidente que el ministro Luis María Aguilar obedece a los intereses del expresidente Felipe Calderón que lo impuso. Es evidente, es lo que tendría que decir, Carlos. Fernando Moctezuma, de Síntesis Legislativa. Gracias, Fernando. Buenas tardes, presidente. Sobre el tema del INAI, han celebrado en distintos foros que se haya desatorado, así lo califican, pues la traba que había quedado aquí en el Senado de la República, ¿cómo lo ve desde la presidencia? Bueno, lamento que la narrativa sea que ellos lo logran cuando en el Senado se hizo todo el procedimiento hasta el último día de la actividad legislativa para cumplir con la disposición de que fuera votado. Lo que no entienden los ministros es que su poder, que todavía creen que es supranacional, no puede incidir en la voluntad de los legisladores que somos electos. No puede un ministro de la Corte, por más poderoso que se sienta, no puede violentar la libertad que tiene un legislador para votar en un sentido o en otro. Entonces, esa es una valoración que los ministros deben de hacer. Las tareas legislativas se hacen, pero los ministros de la Corte no pueden obligarnos a votar en un sentido o en otro, aunque nos manden mensajes de WhatsApp diciendo que sí podremos ver a nuestros hijos a los ojos. Por más mensajes, que no sabemos en qué condiciones manden un mensaje de esta naturaleza, porque cuando un ministro se atreve a mandarte un mensaje de esa naturaleza, pues no sé en qué condición se encontrará, ¿verdad? Seguramente. Yo no haría, no me atrevería, siendo senador de la República, a enviar un WhatsApp grosero, intimidante, para presionar la resolución de un juez o de un magistrado. Entonces, por cierto, magistrados que no respetan el artículo 127 constitucional y presidenta magistrada que no respeta el artículo 8º constitucional, porque no ha respondido a la carta que le envié fundada y motivada. Y que yo dije que había cerrado el capítulo, ya lo cerré, pero sí hay que decir que la ministra presidenta de la Corte viola el artículo 127 constitucional y viola el artículo 8º constitucional. La Casa del Derecho está allanada por quien debería de cumplir la ley. Hay dos artículos que la presidenta de la Corte no cumple. Imagínense en el estado de indefensión que se encuentran las mexicanas y los mexicanos. No hay justicia en México. No hay justicia, porque los representantes del Poder Judicial no cumplen con la ley. Claudia Flores Barreto, de N+. Presidente, buenas tardes. Hola, Claudia. Dos cosas. Uno, concretamente en el caso del INAI, la sentencia de la Corte y este fallo también de judicial de que van a tener que pagar una multa, ¿los presiona? En efecto, sí los presiona a ustedes a hacer el nombramiento. Esto de que de todos modos va a seguir funcionando el pleno y de que además ahora van a tener que pagar una multa. Por una parte. Y por otro lado, me gustaría que me diera más elementos. ¿Por qué delitos estaría solicitando juicio político en contra de los ministros? ¿Y si sería para todos? ¿De qué alcance estamos hablando con su declaración, presidente? Gracias. Gracias, Claudia. El posible procedimiento por traición a la patria se atendería si se consuma el intento de golpe de Estado del ministro Luis María Aguilar que propuso en su proyecto. En efecto, él dio a conocer, tenemos la información de que pretendía plantear en su resolución la destitución del presidente de la República y la sanción. En el caso de que la Corte quisiera separar por la vía de sus dictámenes al presidente de la República, en ese caso, la reacción de los y las senadoras sería declararlos como sujetos que traicionan a la patria. En ese caso. En ese caso, nosotros haríamos lo conducente. Pero los que votaran a favor de eso. Sí, claro. Pero la intentona del ministro Luis María Aguilar Morales impuesto por el presidente Felipe Calderón Hinojosa obedece clara y tácitamente a la voluntad de ese grupo político. Y al pretender en su resolución sancionar al presidente de la República con la destitución del cargo, en este caso tendríamos nosotros que proceder como sujetos que traicionan a la patria. Porque los magistrados no les permitiría al pueblo de México, al que nosotros representamos, que se excedan en sus funciones para destituir a un presidente legítimo electo por más de 30 millones de mexicanas y de mexicanos. Ese es el supuesto. Si ellos lo intentan en el futuro inmediato, nosotros también estaríamos atentos a actuar en consecuencia. Ahora, el otro tema sobre el INAI, ¿qué va a suceder? Nosotros ya lo estamos pensando. Lo que va a suceder es que ahora el INAI ya no va a tener pretexto para no cumplir con el 80% de las tareas que de por sí podía cumplir. Lo único que no podía cumplir por no estar completos era con el 20% de sus facultades. Pero ahora que ya la Corte les permite sesionar el otro 80% más el 20% que no podían atender, lo van a poder hacer. Pero, ¿qué va a suceder? Que le van a dar prioridad, como lo hizo el ministro Aguilar, a todas las solicitudes contra el presidente de la República. Y si no al tiempo, ya verán, ya verán lo que van a hacer. Todas las carpetas que hay contra el presidente, las van a quitar de la parte del fondo y las van a poner en primer orden para buscar lesionar la imagen del presidente de la República. Eso es evidente. Estamos en tiempos electorales y estos entes autónomos que obedecen al viejo régimen solo funcionan para pegarle al presidente de la República y a los intereses que ellos representan. Es evidente que eso va a suceder. ¿Qué van a hacer? No, bueno, están en su derecho. Solo lo denuncio, solo lo señalo. Pero es evidente que su conducta obedece a un interés que no es el de la patria. El INAI tiene un interés para lesionar la imagen de la presidencia de la República. Y hoy, en este día, les puedo asegurar que los dictámenes que van a salir del INAI van a ser para pegarle al presidente de la República y a las instituciones que él representa. Como ha sucedido con lo que hoy presenta o lo que presentó, trató de presentar el ministro Aguilar cuando propone sancionar al presidente de la República si no ratificaba a la magistrada. Y eso, pues es evidente que hay una carga de instituciones que deberían de conducirse con objetividad, con un sesgo que revela lo que estoy diciendo. El ministro Aguilar fue impuesto por Felipe Calderón Hinojosa. ¿A quién obedece el ministro de la Corte? A Felipe Calderón Hinojosa. ¿Por qué proponemos democratizar al Poder Judicial? Porque los ministros de la Corte no deben de obedecer al interés de un hombre, deben de obedecer al interés del pueblo. Eso es lo que nosotros proponemos, que la elección de los ministros sea una elección democrática. ¿Y van a ser los nombramientos, presidente? ¿Perdón? ¿Van a ser los nombramientos que faltan del INAI? Vamos a estar atentos porque el primero de septiembre inicia el periodo y vamos a estar atentos con la nueva mesa directiva para el complemento de los 72 nombramientos que están pendientes en diferentes órganos, Claudia. Seguramente. Muchas gracias a ti, Claudia. Andrea Becerril, de La Jornada. Gracias, Andrea. Senador, buenas tardes. Hola. Siguiendo con este tema, ¿ve usted un ánimo revanchista en el ministro Aguilar? Desde el momento que presenta un proyecto de resolución para sancionar al presidente por el asunto de un nombramiento de una magistrada, ¿es un ánimo revanchista ya declarado del ministro Aguilar? Eres muy generosa en tu expresión y eres muy diplomática en tu descripción. Yo diría que es un oportunismo para buscar, fundamentar en el abuso del poder judicial un golpe de Estado. Claro, es una pretensión golpista. Lo que quiso hacer el ministro Aguilar fue encauzar una propuesta para un golpe de Estado al presidente de la República. Es lo que quiso hacer. Por eso eres muy diplomática en tu expresión. Senador, y ante esto, ¿qué habría que hacer? Porque es muy grave. Es muy grave porque además se sabe que el ministro responde a los intereses de los grupos económicos y de una derecha que no quiere ya morir en el poder. Bueno, pues que se atreva a ponerla. A ver a cómo nos toca. No, que se atreva. A ver qué le dicen los mexicanos. Nada más. Porque fueron 30 millones de mexicanos los que democráticamente eligieron al presidente que se atreva el ministro de la Corte a violar la democracia de las y los mexicanos. Que lo haga. ¿Y desde el Congreso no se podría, por ejemplo, solicitar juicio político por este tipo de actitudes? Cuando él materialice una solicitud de esa naturaleza, va a tener una respuesta contundente del poder legislativo y del pueblo de México al que representamos. Yo represento a 7 millones de poblanos y a mí me eligieron un millón y medio de poblanos. A él lo impuso Felipe Calderón Hinojosa. Así, así de diferente. Es la esencia de su cargo y la esencia del mío. Por eso le puedo decir eso. Bien. Gracias. Algo más. ¿Qué va a pasar con la propuesta de gratificación de la canciller? De la canciller... Hoy se está turnando. Pero... Ya se turnó. Se turnó directamente y se procede. O sea, la otra semana ya comparecerá... La próxima semana no, sino hasta después del 1 de septiembre. En septiembre será... Ya se turnó a comisiones y en septiembre será uno de los temas centrales. Eso no le impide su funcionamiento. Claro. Por ningún motivo. Gracias. A sus órdenes. Fidel Flores, de Interés Público. Buenas tardes, senador. Los próximos días se va a sentar a Sudamérica el presidente Andrés Manuel López Obrador a Chile y Colombia. ¿Qué opinión le merece este acercamiento directo del presidente hacia Sudamérica? Bueno, qué bueno. La verdad es que el presidente ha hecho tanto por la patria que no nos debe de extrañar que tenga alguna visita a un país hermano. ¿Me decías de...? Chile y Colombia. Chile y Colombia. Es muy importante en Chile. Hay un desarrollo de la industria de litio. Yo estoy seguro que va a tener algunos encuentros o le habrán de compartir algunos temas en ese sentido. Y seguro Colombia tiene mucho que compartirle a México en materia de seguridad. Entonces creo que son dos visitas muy importantes. y el presidente ha sido abundantemente austero en el manejo de recursos y ojalá pudiera ir a Rusia, ojalá pudiera ir a otros países, a Europa. Sería importante. Lo merece el presidente Andrés Manuel López Obrador. Gracias. Carmen Arellano, de Ecos de México. Carmen. Buenas tardes, senador. Hola, Carmen. Me gustó escucharle. Gracias por su generosidad, para su comida. A mí me gustaría saber, en este recorrido que ha hecho en el Senado de la República, ¿qué es lo que le ha dado más satisfacción y qué es lo que queda pendiente? Y ahorita le hago mi segunda pregunta. Yo disfruté mucho el Senado. Es un año. Entendí que era un ciclo muy rápido. Cuando, como nos han dicho los grandes maestros de la política, llegas con tu carpeta, pero la tienes ahí lista para salir en cualquier momento. Y lo que decía hace un momento, puse un reloj en mi oficina para entender que el cargo era pasajero y que teníamos que estar muy atentos para servir, para ser eficaz, para ser eficiente. Entonces, yo estoy satisfecho. Estoy satisfecho porque me planteé tres iniciativas al llegar al Senado hace cinco años. Una, una iniciativa a favor del planeta, porque soy ambientalista. Tengo 27 años sembrando árboles por la educación de mi padre. Y entonces, se aprobó en el Senado la modificación al artículo cuarto constitucional para hacer homogéneo el derecho, los derechos humanos al derecho a la vida del planeta. Esa, para mí, es una satisfacción. Queda en Cámara de Diputados y hemos hablado de que la van a tomar en cuenta. El segundo tema, el litio. Sin duda, yo estudié la primaria en la Escuela Simón Bolívar. Imagínense lo que para mí representa ideológicamente. Estudié la secundaria en la Escuela Secundaria Federal 18 de marzo. Imagínense lo que para mí representa. Por eso, impulsé y apoyé con toda la fuerza que estuvo a mi alcance y con el apoyo de mis compañeras y compañeros legisladores, la nacionalización, la rectoría del litio. Y sé, estoy convencido, que le estamos entregando a la patria un recurso natural que era de México, que lo tenían canadienses, ingleses y españoles, y que ese recurso natural va a servir junto con el petróleo para que nuestro país sea lo que se merecen las y los mexicanos. Una potencia económica, una potencia energética que permita el desarrollo de las y los mexicanos. Y tercero, promoví un tema que tiene que ver con la salud, la pandemia de los edulcorantes. Es más grave la pandemia de los edulcorantes que el COVID, porque hoy México ocupa el primer lugar en obesidad infantil en el mundo. Si no entendemos eso, en cinco años esos niños obesos van a hacer que tengamos el primer lugar mundial en jóvenes prediabéticos. Eso es una tragedia. Por eso, haberse aprobado los sellos de advertencia es muy importante. Como dijo el presidente Andrés Manuel, no se justifica, por ningún motivo se justifica la utilidad de empresas que tienen en sus productos alimentos edulcorados, endulzados, con cafeína y con edulcorantes que destruyen el sistema inmunológico. No se justifica las utilidades de esas empresas bajo la circunstancia de la muerte de niñas y de niños de México. Así es que son los tres grandes aspectos que para mí me llenan de satisfacción y de orgullo, entre otros temas. Senador, y por último uno que no es menos importante que el otro. Bueno, su estado es tierra de inmigrante. Bueno, sin duda. Y muchos de ellos hoy en esta transmisión están conectados. ¿Dónde va a quedar esa comunidad verdaderamente que aporta tanto a muchos municipios de su estado? Y como ahí dicen en la rumorología que usted lleva a las encuestas, va usted adelante. ¿Qué mensaje previo a lo que viene les enviaría a sus paisanos poblanos de Nueva York, de Chicago, pero principalmente de Nueva York? Tienes mucha razón, Carmen. Serían cuatro. Porque pertenezco a una familia migrante. Nací en Izúcar de Matamoros, Puebla. Y en Izúcar la mayoría de los paisanos están en Nueva York, New Jersey, Pasey. Más de 3.5 millones de poblanos hay ahí, de los 4 millones que hay en toda la Unión Americana. Y en el Senado aprobamos una modificación a la ley del Banco de México para que los migrantes que llegan con dólares en efectivo puedan cambiarlos en los bancos. ¿Saben qué pasa? La ley permite que un migrante que llega a México pueda ingresar hasta con 10 mil dólares. Pero la ley retrógada no permite que un migrante que llega con dinero, producto de su sacrificio, producto del abandono de sus familiares, muchos muertos al cruzar, puedan cambiar en el banco de una sola vez esos 10 mil dólares o mil o dos mil o cinco mil. Un migrante hermano nuestro tiene que formarse cuantas veces sea necesario porque los bancos solo, solo permiten el cambio de 300 dólares por día. Ellos creen que un migrante se va a formar 50 veces para ir a cambiar 300 dólares. Obligan a nuestros hermanos migrantes a ir al mercado negro y en lugar de cambiar un dólar por el tipo de cambio que está, pierde su valor hasta en un 40 o 50%. Esa es una tragedia. Cuando estuve con el gobernador, el anterior, no el actual, el anterior gobernador del Banco de México, un tecnócrata, un tecnócrata inepto, inepto, porque eso fue, votó en contra. No quería que se aprobara esa ley y nosotros en el Senado la aprobamos a pesar del dictamen en contra del ex gobernador del Banco de México. Y en su oficina le dije que seguramente su formación en universidades privadas de Estados Unidos no le hacían entender lo que significa que un hermano migrante trabaje en Estados Unidos, ahorre en el colchón los dólares y tenga que regresar. Su argumento fue que en esos dólares en efectivo incurría el crimen organizado y el narcotráfico. Le contesté, tu ignorancia es abusiva porque ustedes que controlan los sistemas financieros de todos los bancos permiten transacciones ilegales electrónicas. Estás ofendiendo a la comunidad migrante y no te lo acepto. Así fue como terminó mi relación con el ex gobernador del Banco de México que ofendió a todos los migrantes mexicanos que los trató de narcotraficantes. Es una vergüenza. Fue un gobernador del Banco de México inepto y grosero con la comunidad migrante que sostiene a México porque los migrantes con sus remesas hacen ingresar a nuestra patria un billón ciento setenta mil millones de pesos. No hay otra fuente mayor de ingreso. Así es que contesto mi molestia por la actitud retrógada, inepta, elitista del ex gobernador del Banco de México. Esto que te estoy diciendo se lo dije en su oficina. Muchas gracias. Terminamos. No estoy molesto, solo me... Como dice mi presidente, eso sí calienta. Lo que hizo el ex gobernador del Banco de México con la comunidad migrante que con sus impuestos le pagó la educación a ese sujeto que tuvo el honor, pero no tuvo la vergüenza de honrar haber sido gobernador del Banco de México. Hablo a nombre de 4.5 millones de migrantes poblanos que están en la Unión Americana y que fueron ofendidos por el ex gobernador del Banco de México que los trató como si fueran narcotraficantes. Presidente, si usted nos permite, una última pregunta de Laura Cruz del Dereo de Puebla. Gracias, Laura. Senador, buenas tardes. Quisiera preguntarle, bueno, darle las gracias, y quisiera preguntarle ahorita que ahorita ya pidió licencia, las actividades siguientes en Puebla que tiene como candidato, qué va a pasar en Puebla, qué va a hacer en Puebla. Prácticamente enfocarme ahí, por favor, senador. Laura, no he pedido licencia. Estamos terminando el periodo ordinario, vamos a llevar a cabo la sesión de instalación de la nueva mesa el día 31 de agosto, y cuando salga la convocatoria, cuando salga la convocatoria, yo me voy a registrar y voy a esperar la resolución de las y los poblanos. Pero no he pedido licencia. Ah, ok. Sí, una disculpa. No, no te preocupes. Gracias. Muchas gracias. Los esperamos, por favor. Sí, gracias. Mole, poblano, chiles en Nogada, muéganos y todo, 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 en la terraza, en media hora máximo. Media hora. Y mezcal para el frío. Solo es una muestra, muestra gastronómica, porque si no me van a acusar. Pero como no me pueden destituir, ya estoy destituido ahorita, así es que ya no pasa nada. Muchas gracias. Gracias.